bienvenidos a encorcho en esta ocasión conoceremos los secretos del mapa 14 de dnt evolution aquí hay cuatro secretos así que presta atención y 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 una vez que agarremos el traje de radiación nos iremos ahora del lado derecho en frente de la llave azul aquí en el elevador donde la plataforma sube y baja caminaremos hacia enfrente de la llave azul y se abrirá una puerta automáticamente encontrando el secreto 2 y la y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Para encontrar el último secreto, tendremos que ubicarnos en la sala donde hay cascadas de sangre. Para hacer que el elevador se baje, tendremos que regresarnos donde está la puerta amarilla. Tendremos que regresar rápidamente y se bajará el elevador. Aquí ten cuidado, ya que habrá unos pilares que suben y bajan y pueden aplastarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, conocías estos secretos de TNT Evolution, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!